Esta vez puedo ver los recuerdos me envuelven La canción que escuché una vez en diciembre Me adoraban con fervor Cómo extraño sentir amor ¿Quién gozaba al bailar un vals inmemorial? Me adoraban con fervor Cómo extraño sentir amor ¿Quién gozaba al bailar un vals inmemorial? Lejos fue un tiempo atrás Poco a poco se pierde Lo que amé de verdad Más conservo en mi mente La canción que escuché Una vez en diciembre Siempre